Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Aroma y Sabor. Nuestro programa, el día de hoy, definitivamente está hecho para que usted endulce su vida de una manera rica y saludable. Y por eso tengo una invitada muy especial. Muchas gracias, Marce. Adriana González. Adri, ¿cómo estás? Muy bien. Muy contenta de estar acompañándolos aquí en este nuevo programa. Pues bueno, para nosotros es un placer tener a la chef Adriana González y es que es una de las chefs más dulces que yo puedo conocer. Además de todo, que el día de hoy nos trae una receta fácil, rápida y rica, deliciosa. Y saludable, Adriana. Y súper saludable. ¿Qué vamos a preparar hoy, chef? Bueno, vamos a preparar una torta de banano y coco. Esta torta, muchos de estos ingredientes los podemos reemplazar y yo pienso que todos tenemos en nuestra casa todo esto de manera de que adelante, vamos a empezar. Claro que sí, chef. ¿Le parece bien si arrancamos leyendo los... Claro que sí. Muy bien, entonces saquen papel y lápiz porque para este delicioso pan de banano con coco y almendras necesitas... Necesitas 3 tazas de harina, 1 cucharadita y media de bicarbonato, 3 cuartos de cucharadita de canela, 3 cuartos de cucharadita de sal, 3 cuartos de taza de aceite de canola, 1 cucharadita, 1 cucharadita y media de azúcar, 3 huevos grandes a temperatura ambiente mezclados, 1 cucharada y media de extrato de vainilla, 1 cucharada, 1 taza de bananos bien maduros, 3 cuartos de taza de sour cream, 1 taza y media de almendras, 3 cuartos de taza de coco deshidratado. Recuerde que esto va al horno, ¿no? Sí, claro que sí. Tenemos que tener un horno para poderlo realizar y si no, no podríamos hacerlo. Bueno, vamos a empezar. Arranquemos entonces. Vamos primero a adicionar el aceite, si no tienen aceite de canola, aceite de girasol. Muy bien. Ahorita, antes de empezar el programa, estábamos hablando con la chef Adriana y ella me decía que, por ejemplo, las personas que no tenemos mucho conocimiento en la repostería, nos da un poquito de susto en cuanto al tema de medir, la repostería tiene que ser muy exacta. Muy exacta, sí, pero hoy no quise traerles la receta en gramos, sino en tazas, porque en nuestra casa tenemos más fácil tazas. Entonces, estas tazas deben ser unas tazas medidoras, es muy fácil conseguirlo en cualquier departamento, en cualquier sitio, estas tazitas medidoras que nos ayudan muchísimo a elaborar todas nuestras recetas. Claro, es mucho más sencillo. Exactamente, ya la gramera, de pronto mucha gente no la tiene y por eso es que no se animan a hacer las recetas. O les da un poquito de susto. Exactamente, bueno, entonces mira, adicionamos el aceite, el azúcar y el extracto de vainilla. El extracto de vainilla se debe adicionar en el aceite y en el azúcar porque esto intensifica el sabor de la esencia de vainilla. Perfecto, entonces vamos a empezar con la batidora. Ahorita estábamos hablando con la chef y decíamos que si usted quiere hacer un poco más saludable la receta, en vez de utilizar aceite de canela, recuerde que puede utilizar aceite de coco. Exactamente, podemos además reemplazar el azúcar por, o esplenda o lo podemos reemplazar por azúcar de coco o panela rallada también. Que también es funcional y también es saludable. O el azúcar, azúcar morena, o sea, podemos reemplazar muchos de estos ingredientes de manera de que, y siempre nos va a quedar rica. Que sea un poco más saludable. Sí, total. Incluso es un tema pues como de las personas que también tienen ese problema de efectos o algo así. Por ejemplo, podemos reemplazar el azúcar, lo podemos reemplazar por la esplenda en medida, no en peso. Porque acuérdate que la esplenda pesa mucho menos, entonces siempre la vamos a reemplazar, es en medida. Ok, sí que uno tiende como a hacer lo mismo. No, no es lo mismo, muy bien chef. Entonces aquí mezclamos el aceite, el azúcar y el extracto de vainilla o la esencia de vainilla. Vamos a adicionar los huevos. Que en los huevos nosotros pusimos pues que en la receta eran tres huevos, pero... Como estos huevos están pequeños, entonces adicionamos los cuatro. Listo. Esto es un pan que uno lo puede utilizar para cualquier cosa, chef. De desayuno, de tomar el té o el cafecito en la noche. Hasta para el cumpleaños. Exacto. Mejor dicho, la idea es que ustedes aprendan con nosotros que la cocina es muy sencilla. Total. Y si no tiene batidora en la casa, pues simplemente lo hace con un batidor de mano. No hay ningún problema. Sí, mejor dicho, no se... Usted en su casa no se preocupe que con toda seguridad... Lo va a hacer, exactamente. Muy bien. Bueno, le vamos a adicionar la canela. La canela. Muy bien. ¿Tiene que ser canela en polvo? Sí, canela en polvo. Ok. Y ya todo eso... Los aromas empiezan a mezclar y esto es delicioso. Es impresionante. Esto es muy rico. Muy bien, ahí continuamos entonces mezclando todos nuestros ingredientes. Paramos y vamos a adicionarle el sour cream. Perfecto. Que además agrega pues como la... El toque saladito, agrio, delicioso. Sin ser tan invasivo, digamos como una crema de leche. Exactamente, total. Muy bien. ¿Es en serio que aquí los aromas empiezan a... Eso se empieza a mezclar y esto es delicioso. Delicioso, Chef. Bueno, mientras continuamos ahí mezclando entonces todos nuestros ingredientes, Hagamos un repaso corto, Chef, por favor, hasta donde llevamos la respuesta. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Adicionamos primero el aceite, aceite de canola, el azúcar, la esencia de vainilla. Sí. Adicionamos la canela, el sour cream y batimos un ratico. Perfecto. Mientras nosotros seguimos acá mezclando todos estos ingredientes y nuestra cocina se empieza a llenar de muchísimos aromas y sabores, pues les parece si vamos a un pequeño corte comercial. Perfecto. Listo, Chef. Entonces vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más Aroma y Sabor. Bueno, y nosotros continuamos con aquí en Más Aroma y Sabor. Recuerde, un delicioso pan de banano y coco. Una receta muy saludable que ustedes en su casa lo pueden hacer completamente. Completamente, sí. Para que se tomen el té con las amigas o el cafecito después del almuerzo. Qué delicia, Chef. Delicioso. Mira, el banano ojalá sea muy maduro, muy. Esos bananos que tenemos en la casa que no sabemos qué hacer con ellos, que ya están casi que negritos, esos son los bananos ricos para hacer este tipo de torta. Y si no les gusta el banano, como me decías ahora, que no era de tus frutas, que más te gustan, lo puedes hacer con manzana, con un puré de manzana y la manzana la troceamos, la ponemos un poquitico en una ollita. Ok. Eso también nos sirve para hacer este pan y ya no queda de banano sino de manzana y queda delicioso. Porque es que además, entre los ingredientes que mezclamos está la canela y la canela y la manzana son sus buenas amigas. Exactamente. Entonces vamos a adicionar aquí el banano. Ok, perfecto. Ahí vamos mezclando todos nuestros ingredientes. Vamos, sí, vamos mezclando todo. Tenemos que tener precaución porque muchas veces estas batidoras salen volando todo. Y terminan postrados uno. Terminamos llenos de ingredientes en la cara. Y no es la idea. La idea es que queden bien cocinaditos, bien ricos en nuestro tomatito listo, chef. Aquí le vamos a agregar el coco deshidratado que es sin azúcar. Ok. Súper importante. Que no le vamos a agregar más azúcar de la cuenta. Porque ya tenemos un azúcar dentro de nuestros ingredientes. Sí, ya tenemos nuestro azúcar ya listo en la receta. Perfecto. Entonces ahí ya sabemos que lo primero que mezclamos es azúcar, canela, perdón, azúcar, esencia de vainilla, el aceite. Y más adelante empezamos a incluir ya los otros ingredientes. Exactamente. Bueno, aquí tenemos almendras que también le podemos agregar nueces, nueces del Brasil, nueces del Nogal, o sea cualquier tipo de nueces. Entonces, lavamos ojalá troceadas, aquí tengo ya varias troceaditas, pero aquí simplemente lo que hacemos es trocearlas un poquito para que no nos queden tan grandes y quede súper crujiente también nuestra receta, que le da un toque delicioso. Claro, le regala textura, crocancia. Exactamente, esa crocancia es súper rica. Además ahorita estábamos hablando que por ejemplo pasar las almendras por una sartén. Exacto, hornearlas a temperatura baja para que nos queden muchísimo más crocantes. Muy bien. Ahí van. ¿Sabe qué, Chef? Yo les tengo que decir que a mí esa parte rústica de los postres donde se ve la almendra de pronto un poquito más completa me parece. Deliciosa, sí. Deliciosa. De verdad que sí. Es cierto. Continuamos entonces, mezclamos ya nuestros ingredientes. Ya vamos terminando. Ya vamos terminando. Exactamente. Miren que es una receta demasiado fácil que la pueden tener para la hora del almuerzo perfectamente sin ningún problema. Muy bien. Y le vamos a agregar la harina. La harina. La agregamos como en dos toquecitos. Ok. Para que no se nos... Sí, para que la mezcla nos quede más homogénea y no se nos vuelva a desplegar. Exactamente. Para que aquí no quedemos como cucarachas de panadería. Sí, literalmente. Bueno, ahí ya palmatinamente entonces vamos agregando todos esos sabores. Y como les digo, si no tienen batidora, con batidor de mano se puede hacer perfectamente. Hasta, te digo, las mamás lo hacían con la mano. Exactamente. Es cierto. Yo me acuerdo que mi mamá hacía todas las recetas a punta de mano y eso quedaba delicioso. Es cierto, es cierto, así... Quedaba con el sabor de la mamá. Claro, ahí será el verdadero sabor de la mamá, ¿no? Total. Así está. Igual son ingredientes muy suaves y muy ligeros, ¿no? Sí, eso no... No hay necesidad de utensilios raros. Estas son las recetas que pienso yo que son ricas de uno replicar. Sí, total. Además, porque miren, realmente todas las cosas que nosotros tenemos en nuestra cocina se pueden utilizar de una manera muy simple. Por ejemplo, ahorita la Sheba decía, ay, cuando el banano esté negrito. Es total. Es el banano rico, porque tiene más... es más dulcecito, ¿no? Exactamente, es mucho más dulce. Y aquí vamos teniendo ya nuestro pan, que además de todo es muy saludable y es delicioso, perfecto para nuestra... Como les digo, esta harina se puede también reemplazar por harina de almendras y queda deliciosa. O sea, queda mucho más fitness. Claro, queda más... Más fit, más ligerito. Sí, exactamente. Menos engordadorcito, claro que a mí personalmente me gustan las cositas. Sí, de vez en cuando también tenemos que... Claro, hay que pecar. ...comer de todo, hay que pecar. Y pecar de una manera saludable, ¿por qué no? Además que tiene sabores muy ricos que a los niños también les puede gustar mucho. Está todo en la casa, ¿no? Mira, ahí no está, pero yo le quiero adicionar chispitas de chocolate. Ah, perfecto. En la receta como tal no está, porque hay mucha gente que no le gusta... El chocolate. El chocolate, pero es un buen aliado el banano con el chocolate. Con el chocolate, sí, es cierto. Entonces, yo traje chispitas y le vamos a adicionar chispitas. Entonces, las chispitas de chocolate se hacen en este momento donde estamos mezclando todos los ingredientes y es como lo último que le... O cuando estamos ya poniendo nuestra mezcla en nuestro molde. Ok. Acá el molde... Lo vamos a engrasar con el mismo aceite. Ok, perfecto. Entonces, ahí vamos. Entonces, simplemente lo que hacemos es con nuestro pañito y vamos a engrasar bien para que no se nos vaya a pegar. Ok, claro. Sí, además nos quede en el momento de la preparación un buen postre que se pueda ver solito. Solito, solito. Sí, exactamente. O sea, que nos quede súper bien emplatadito, que no haya ningún problema para eso. Perfecto, Chef. Entonces, mientras nosotros vamos terminando de engrasar nuestro recipiente y agregarle las chispitas de chocolate... Las chispitas, exactamente. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más en Aroma y Sabor. Continuamos aquí en Aroma y Sabor y nuestro postre y nuestro delicioso pan. Aquí va, aquí va. Ahí vamos, ahí vamos. Muy bien, Chef, ¿con qué continuamos? Bueno, entonces, estábamos mezclando la harina, lo mezclamos por ahí dos, tres minuticos. Listo. Es importante que recordemos entonces, Chef, por qué la harina se va agregando paulatinamente. Es para que definitivamente todos estos ingredientes se vayan mezclando y que la harina no quede en grumos. Perfecto. No hay necesidad de tamizarlo o pasarlo por el tamizador porque no necesitamos que haya mucho aire en nuestra mezcla. Esto es un pan, es un postre más compacto, entonces no necesitamos que... Exactamente. Este no va a ser tan esponjoso. Ok, perfecto. Va a ser más humedito. Y acá le vamos a adicionar el bicarbonato y la sal. Ok. Puro balance de sabor. Total. Lo mezclamos otros dos, tres minuticos para que todos nuestros ingredientes queden muy bien incorporados en nuestra mezcla. Sí, señora. Y vaya quedando pues ya listo nuestro pan. Como pueden ver, es una preparación muy sencilla, muy fácil. Todos en la casa tenemos nuestros ingredientes. Estos ingredientes los tenemos a diario. En una tienda, en la tienda del barrio. O sea que no pueden decir que no tenemos postrecito diario porque ya es que no quieren hacerlo. Bueno, además yo no sé si en su casa pasa como en la mía y es que yo siempre tengo que tener un dulcecito después de almuerzo. Súper importante y los paisas sí que lo tenemos. ¿Cierto que sí? Sí. Además si uno tiene una visita, pues bueno, sorpréndalos con un delicioso pan de estos. Un cafecito con un pancito de pan. Con un pancito de banano. Muy bien. Sí, entonces aquí es donde vamos a la miserable. Muy bien. Acuérdense que ya tenemos nuestro molde previamente engrasado para que no tengamos ningún problema. Muy bien. Vamos a adicionar primero una parte de nuestra mezcla. Ok. Como le vamos a incorporar estas chispitas de chocolate. Entonces, para que nos queden mezcladitas y no se nos vaya al fondo de nuestra mezcla. Ok. Entonces simplemente lo que hacemos es partir en varias porcioncitas. ¿Esa es la mejor manera que no nos quede el chocolate? En un solo sitio. Ajá. O también lo podemos, estas chispitas de chocolate también las podemos enharinar. Ah, ok. Entonces no se nos van hacia el fondo. Muy bien. ¿Se ponen simplemente en una licuadora o en un trituradorcito? No. También, si no tenemos chispitas de chocolate, con una chocolatina, la troceamos. Ojalá sea un buen chocolate. Listo. Ahí vamos entonces agregando nuestra mezcla de a poquitico. Comañitica, comañitica. Exactamente. Pero es pasito como es una canción. Sí. Que no se nos vaya a ir todo. Como esto no tiene para agarrar, entonces me da un poco de dificultad. Eso es un poco de sete. Claro. Si me ayudas a la... Exactamente. Yo ya quiero que esto esté listo, chef. Mientras vamos agregando la mezcla, es importante recordar la temperatura a la que debe ir el horno, entonces. Acuérdense, precalentado a 180 grados. Este pan es demoradito. Ok. Para que no tengan afán porque se demora más o menos una horita, 50 minutos, dependiendo de nuestro horno. Listo, perfecto. Bueno, chef, le cuento que nosotros nos encontramos el día de hoy desde Edificio Río Norte, 360 La Azotea. Está hermoso el sitio. Muy, muy bonito. Un sitio distinto que definitivamente tenemos que conocer nuestra ciudad. Es que nosotros nos dedicamos solamente a un solo aparte. Sí, sí, total. Y es que esto está ubicado aquí en Manrique, es una azotea hermosa. Ustedes pueden ver una vista muy bonita, chef. Mientras tanto, entonces, vamos recordando la preparación de nuestro pan el día de hoy. Bueno, entonces, ¿cómo hicimos? Mezclamos primero el aceite con el azúcar, la esencia de vainilla, los huevos, el coco deshidratado, el banano, el sour cream, la canela, la sal y el bicarbonato. Y por último, le adicionamos la harina y, bueno, el toquecito perfecto para esta receta que fue los chips de chocolate. El detalle de fina coquetería. Acuérdense que lo debemos poner a 180 grados en nuestro horno, más o menos ya precalentado, más o menos 60 minutos. Ok. Es, como les digo, se demora. Ahora, para poder saber si el pan está listo, es el truco, vamos a ponerle un cuchillo en la mitad. Si ese cuchillo no sale, sale limpiecito, pues ya tenemos nuestro pan perfectamente listo. Bueno, chef, las redes sociales, si alguien quiere seguirla, contactar porque quiere una deliciosa torta para su cumpleaños. Yo estoy en Instagram como Adriana González, de La Postre. Perfecto para que me puedan seguir. Claro que sí, ahí tienen todas las redes sociales. Chef, ¿le parece bien si llevamos, mientras tanto, nuestro pan al horno? Total, vamos a llevarlo para que tengamos nuestra degustación. Obvio, claro que sí. Vamos entonces. Y definitivamente nuestra cocina se llenó de aroma y sabor. Y tenemos listo nuestro delicioso pan de banano, coco y almendras, chef. ¿Cuánto tiempo lo dejamos al horno? Lo dejamos 60 minutos aproximadamente, dependiendo de nuestro horno. Acuérdense que todos los hornos son distintos y tenemos que estar chequeando frecuentemente, después de los 40 minutos más o menos, dejado en el horno. Lo chequeamos con el cuchillo para que nos salga untado el cuchillo y en ese momento queda nuestro pan perfectamente listo. Y además veo, chef, que nosotros pues los televidentes no tuvieron el proceso del banano deshidratado. Bueno, este banano deshidratado lo podemos partir en lajitas muy delgadas y ponerlo en un horno a temperatura baja durante un tiempo, más o menos una hora y media, dos horas. Y con esto nos quedan unos deliciosos chips de banano que estamos emplatando nuestro pan de una manera muy linda. Aquí le voy a adicionar un poco de azúcar pulverizada como para darle ese toque lindo. Sí. Ahora que ya viene la Navidad, porque es que definitivamente este año se nos va. Ya se nos fue. Sí, se nos fue. Sí, sí. Miren qué lindo. Qué delicioso, chef. Para hacerlo en una de estas noches. Muy bien, me encanta. Además de todo, que estos bananos pueden ser un snack bastante saludable para que ustedes se los lleven al trabajo, al eje o a la universidad. Chef, ¿le parece entonces si probamos? Claro que sí. Vamos a probarlo. Mientras vamos partiendo entonces nuestro delicioso pan de banano con coco y almendras. Hasta aquí llega nuestro programa. Espero que hayan disfrutado de esa receta. Y anímense a probar y qué rico que nos escriban. Y nos cuente qué tal le parecieron. Chef, muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, a ti por haberme invitado. Qué rico estar aquí. Muchas gracias, chef. Nosotros nos vemos. Chao. Hasta luego. 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 Hasta luego.